Ha llegado el día de la mudanza ¿Vas bien? Yo, totalmente Es que me estás tirando a la cámara No, que se está cayendo Celia, un poquito acerta sí que eres, tengo que decirte Madre mía, esta chica está perdidísima Nos vemos el año que viene Estoy con mi hermana Qué raro se me hace estar grabando aquí Llevo sin ver a Carolina cuatro meses Hola a todos y bienvenidos a un nuevo WICMAS Al último WICMAS del año O sea, qué fuerte WICMAS número 4 Estoy ahora mismo en otro sitio Bueno, en otro sitio que estoy En Cantabria, en mi casa Esto es un salto en el tiempo Es decir, lo que vais a ver después de esto Es de la semana pasada en Madrid Lo que pasa es que el principio del WICMAS Por alguna razón de la vida Se me ha eliminado Y empezamos el WICMAS el martes Con la mudanza Así que nada, salto en el tiempo Hace una semana Y nos situamos en Madrid Espero que os guste mucho este WICMAS Y vamos a ello Buenos días Ha llegado el día de la mudanza Son las 10 de la mañana Voy fatal de tiempo Porque he tocado hacer dos trabajos de la uni Antes de seguir con las cajas Vamos a empezar a hacer la mudanza por la tarde Así que tengo un poco de margen Pero tengo que espabilar bastante Tengo aquí el calendario de adviento Que me he comido ya el día de hoy Y creo que me voy a comer ya el 23 y el 24 Para poder tirarlo Que me da un poco de pena Y que me va a dar mala suerte Digo, sí Pero es que si no Este hermato este No me lo puedo llevar a Cantabria Así que vamos a abrirlo Oh, qué fuerte, eh Que empecé en los WICMAS El calendario de adviento Y que lo estoy acabando El día 24 Es un chocobón Pues nada, amigos Se acabó Así está el tema Ya está todo Básicamente Todo lo que tengo que llevar Son esas cajas Y esas maletas Que eso se va a Cantabria Y esto es lo que se queda aquí en Madrid Me llevo también la mesa Y la silla Y ya está Aquí eso es lo que La ropa que llevo puesta Todo esto lo voy a dejar Y el mueble este también Era de aquí Son ahora las 3 y media Me da un poco de pena La verdad Dejar ahora la habitación Pero bueno Enseguida va a llegar ya Golden Que vamos a meterlo todo En la furgoneta Y ya está No sé si entre los dos Vamos a poder ir con todo Espero que sí Pero bueno Madre mía, totereza Mudanzas al domicilio Pues es esto Tampoco es mucho ¿Tú entras de ahí? Sí, pero espera Espera Ay, ahí está Espera ¿Puedo abrir? Ah, pichipicha Es una foto de corre Estoy con la cámara Literalmente Pero no se ve nada ¿Vas bien? Yo, estupendamente Venga Yo no sé dónde he sacado tantas cosas Te lo digo Sí, yo vine con una maleta Es que no lo entiendo ¿Y hace cuánto viniste? Yo hace 4 meses Ana Venga No lo sé ¿No lo sabes? No Literalmente ¿Vos ha quedado convivencia o ya? De puta madre No lo sé Vale a verlo tía Vol Ay ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué te pasa? ¿Tú no eres feliz? Ay ¿Qué hace esto? ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? ¿A dónde estás subiendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me estás tirando a la cámara? No, que se está cayendo Yo la estoy cogiendo ¿A dónde va? ¿Qué has pinchado, gilipollas? Que si le daba al cero, no estás viendo que le ha dado al cero, habrán llamado a alguien Hola, buenas ¿Tú sabes que hay maneras mucho más fáciles? ¿Y me estás dando unas hostias a la mesa? Sí ¿Tú deberías haber contratado una... Una mesa de modos de low-cost? Sí, low-cost, dice el cabrón Yo la he pisado por primera vez Por primera y última Hola, buenas Mira, lo último que queda de esta habitación Celia, un poquito acerta si que eres, tengo que decirte Escúchame Esto es de las putas cajas, no mío Ah, vale, perfecto Genial, ¿eh? ¿Tú echarle la culpa a un ser inanimado? Estupendo Cuando he movido todas las cajas, pues se ha levantado todo el polvo, payaso Sí, sí, vale, vale Esta es tu cuadra, digo Es el mejor life Se te ve muy pequeñita, ¿eh? Sí ¿Qué? Sí Literalmente es bastante más grande que tú esa caja, ¿eh? Claro Esta chica está perdidísima, ¿eh? Madre mía Madre mía No, Celia, pero desde la puerta, cariño Claro Dile adiós Adiós, Celia Bueno, dos minutos treinta para grabar este plano, yo creo que es récord ¿Qué? No te estoy criticando Sí la estoy criticando Creo que no me hubiese dejado su cámara, ¿no? También te digo Yo creo que lo que más pena me va a dar de dejar esta casa Va a ser despedirme del gato de Celia Adiós, gato de Celia Celia, ¿esto realmente lo vas a poner? No sé si deberías ponerlo Bueno, pues no, ¿no? Bueno, no sé Haz lo que quieras Uy ¿Quién viene ahí? Dime si viene alguien, corre Eh, no veo nada, Gold, de besa Muy bien Perdón, eh Si asumes la cabeza Es que no, no me llega Perdón No, viene nadie, no sale un poquito No, ¿cómo viene nadie? Ay, sí, 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 viene alguien, sí Espera Ahora, ahora Dale Por este carril no, por el de la izquierda Dale, dale Ya está Amigos, ya está hecha la mudanza Se acabó No, sí, hombre, ya te gusta Bueno, a ver Está hecha la primera parte Que, de hecho Bueno, si esta es la primera parte Eh, la segunda parte viene luego Ah, espera, que hay una tercera, claro Porque hay que llevarla a tu piso nuevo Vale, pero eso va Escucha, Celia, ¿sabes contar? Eso va a ser una movida Que sé, porque no cuentes conmigo No cuentes conmigo Visteis en el week más anterior Que hice una tarta para el cumpleaños de Chin, ¿vale? Entonces, el molde de la tarta Pues es un molde de mi piso De las chicas de mi piso Saluda a las chicas de su piso No, ya tendrán su propio vídeo Tranquilas Esta es vuestra cinta Que eso, hice la tarta en el molde de las de mi piso Y pues me la dejé en casa de Chin Y Chin le dio el molde a Golden Para que me lo diese hoy que hacemos la mudanza Para dejarlo Literalmente Golden solo tenía un trabajo que hacer Que era darme el molde Eh, y me lo ha dado cuando he dejado las llaves dentro Y no podía No, no, ni siquiera te lo he dado O sea, tú has abierto la puerta del copiloto ¿Has visto el molde en el sur? Pero no te lo he recordado de nada Que yo no sabía que tenías que dejar el molde en casa de estas chicas Que yo pensaba que el molde era tuyo, tía Bueno, y encima el cerdo de él Bueno, pues si acaso queréis tarta, queda tarta El cerdo de Golden Pero que el cerdo que yo Que ha limpio el molde Que yo y el molde como a mi me lo han dado Ni los metidos en una puta nevera O sea, la tarta que lleva ahí dos días Pero está buena, yo la he probado esta mañana Me estás puta vacilando, ¿verdad? La de Chuga Del Imaginarium Es que a ver Vosotros no lo sabéis No, no sé Pero cuando no está grabando Sí, seguro Celia No es vegetariana ¿Eres vegana? Claro que soy vegana Como mi tarta Hemos hecho una parada para comer Son las Bueno, para merendar Porque es las 6 de la tarde Y nada, la mudanza parte 2 Empieza en un ratito, amigos Háblanos en galleguino Celia, me estás intimidando No pienso hacer declaraciones No voy a hacer declaraciones Es que es ridículo, la tira Ha sido ridículo La verdad es que Payaso Sí Estoy pescidado Estoy haciendo declaraciones No voy a hacer La primera tanda va aquí Literalmente soy la persona más clown De la sala He cogido la silla La he metido La he metido En el ascensor Y se ha ido Con la caja Sí, ¿sabes qué título te dan En esta bonanza? En de puta payaso Muchísimas gracias, eh También te digo No te pases de listo A mí también me lo va a dar, eh Vale Ah, vale Mal de muchos Consuelo de los gilipollas Escúchame La silla ha vuelto a su ser ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Tú ves que está grabando? No sé, no lo veo Eso es mío ¿Qué? No sé ¿Está grabando? ¿Está grabando? Sí, sí Ya confirmé Ahora lo voy ¿Es igual que no pesan? ¿Eh? ¿Qué estaba diciendo? Nada Mira, pues ya que estás viviendo Me voy a coger la otra Me voy a coger la otra Pero como están llorizadas Ya ¿Estás preparado? Sí, no sé ¿Qué pasa? Hay que joder ¿Qué? ¿Tienes que decir? Venga Un par de palabras Se engañó A ver, ¿cómo sería volvoreta? Dame como el... ¿Y yo qué sé? Soy gallega Bueno, pues con un acento gallego Yo diría, pues no sé La volvoreta ¿La volvoreta? No, es que parece que estamos cantando La cucere La gallola El Lusco Fusco Eres gilipollas No, la rapusiña ¿Pareces italiano? Que no, parezco italiano Celia La formiga ¡Parece italiano, mierda! Lusco Fusco Lusco Fusco Es que me sale italiano ¿Por qué me sale italiano? ¿Cuál es? A ver Trapallada Trapallada es el podcast de Celia Kassel Si, ¿no? Miña Shoya Mi... ¿Qué cojones? Miña Shoya Miña Shoya Gol de mes un Miña Shoya Un niño pequeño No ¿Qué es? Para decir que alguien es ingenuo O sea, hemos hecho una mudanza Y hemos aprendido gallego Si es que El día de hoy Miña Shoya Shoya Mi joya ¡Qué bonito! Escúchame Con este plano Y encima he dicho Gol de mes Es un ingenuo Llama a mi abuela Y le digo que me diga una frase En gallego Por favor, llamala En gallego No, no se va a coger Está ocupadiña ¿Quién es? Eh, tu nieto ¿Cuál? Eh, pues el más guapo Que, escucha, abuela ¿Qué? Es que Es que estoy con Estoy con una amiga Que Que le gusta como mucho El gallego Y el acento gallego Y entonces le he dicho A ver, mi abuela habla gallego A lo mejor le puedo pedir Le puedo pedir que nos diga algo Sí, es que Es que tú me has educado a mí Con palabrotas en gallego Abuela Va a ir a tomar culucú ¿Veis como es igual? Baja, me estás haciendo hablar muy mal Esta noche no voy a dormir Ya está, ya está Hasta luego Chao, chao Ay, qué buena, por favor Sí Hola, hola Sí Qué padre Hemos venido a dejarle a Sequi La planta para que sobreviva Estamos en la jungla, Sequi Digo sí A ver Si os fijáis De hecho es que se la ve más contenta ya Desde que está ahí Ya se han hecho superamigas O sea, todo guay No puedo más ¿De qué? De tus putas formas de mierda ¿Soy uno más? No sé ¿Estás grabando? Lo peor es que estás grabando Sí No soy así, ¿eh? Sí, es que lo peor es que sí eres Sí, es verdad Nos hemos pedido un poke Y literalmente Nos han, me han timado O sea, me han timado literalmente A ti te han traído medio Nos han olvidado la mitad de los ingredientes Muchísimas gracias por los ánimos, ¿eh? No, no, a ti para hoy a lo mejor Hasta luego Chaito Uf, la fantasía que vamos a comer No puedo Estamos viendo vídeos de Andrea Compton así, out of context La despedida, Pili Un beso Nos vemos el año que viene Digo así No, quiero pensar que es el año que viene Me agobio Porque un año más no quiero ¿Eres la última persona que veo en Madrid? No estoy B ¿No estás B? Estoy con mi hermana Yo no valgo para esto No, déjalo Buenos días Qué raro se me hace estar grabando aquí Madre mía Eh, nada Ya estoy hoy en mi casa Eso, llegué ayer por la tarde noche He estado toda la mañana durmiendo, descansando Me he duchado y demás Y justo me han llegado aquí dos paquetes a Cantabria Que os quiero enseñar Porque me hace muchísima ilusión No sé Se me hace súper raro, de verdad Estar grabando aquí y todo Que en realidad Yo vine a Cantabria hace un mes más o menos Para una consulta en el dentista O sea, que no hace tanto que estoy aquí Pero, jo tío, yo qué sé Bueno, os voy a enseñar ahora los paquetitos Vale, lo primero Me hace muchísima ilusión Cuando lo he visto He alucinado Y es esto de aquí O sea What the fuck A ver si lo veis Ay Eh Es un tocadiscos O sea, es que estoy flipando Y me lo ha enviado De parte de mi repre Tío, un tocadiscos Que es algo que yo siempre He querido Porque aparte de que me parece Que queda como súper estético Y demás Para decorar la habitación Es como una manera súper guay De coleccionar los discos De mis artistas favoritos Qué heavy Es que estoy flipando O sea Mirad Qué bonito Es más rojo Qué guay Me lo voy a llevar Seguramente a Madrid Y lo pondré allí en la habitación Pero me parece Un súper detallazo Y el otro paquetito Que me ha llegado Que ya lo he abierto Pero bueno Es de Nietzsche Beauty Que lo veis ahí Que nada Es una marca Es como una empresa Que tiene como multimarca De cositas para la cara Y me han enviado productos De la marca Transparent Lab Que me han hablado súper bien De esta marca Que es nueva Y nada Pues son tres productos Para la cara Que es el limpiador Esto que es un Bueno ahí no lo veis ¿No? Ahí Esto que es un serum matificante Para los brillos Que yo tengo bastante En la zona T Y esto que es como para Manchas de la cara Que yo tengo Ya sabéis La mancha esta aquí Así que me sirve súper bien También Esta marca está muy guay Ya he probado alguna cosa más Que tiene el Nietzsche Beauty Lab Así que muchísimas gracias Que guay Si es que el día de hoy Empieza maravilloso Con los regalitos estos de Navidad Ahora estoy sola en casa Así que me voy a poner Seguramente a hacer la cena De Nochebuena Que me parece súper heavy Que sea hoy Nochebuena Yo la voy a celebrar Simplemente con mi familia Más cercana en mi casa Pues evidentemente Por toda la situación actual Que estamos viviendo Es un poco raro Porque yo nunca he celebrado Así la nochebuena Siempre me junto Como con toda mi familia Pero bueno Es la situación que hay Y no pasa nada Cosas peores podrían ser Así que como mi hermana Está currando y demás Pues voy a hacer yo la cena Para nosotras Que mi hermana también Es vegetariana como yo Así que nos hacemos las dos Como la cena aparte Y creo que vamos a hacernos algo Con Eura y tal Y estoy súper emocionada Porque esta tarde Va a venir Carolina a casa O sea no me lo puedo creer Llevo sin ver a Carolina Cuatro meses Nunca hemos estado tanto tiempo Sin vernos Yo creo que la Bueno Sí que hemos estado Tanto tiempo sin vernos Durante la cuarentena Que fueron como tres meses También o así Pero haciendo vida Como individual y demás Nunca hemos estado Tanto tiempo Así que tengo muchísimas Ganas de verla Que me cuente pues Todo lo que ha estado En Granada Y yo en Madrid Y todo Y va a ser súper guay O sea que el día de hoy Va a ser muy emocionante Y estoy muy contenta Di hola Wikmas He vuelto Ay que me ha chupado la cámara Eres tocho eh ¿Os creéis esto? Vengo yo aquí Y me encuentro a Tucson ¿Qué haces? ¿Eh? O sea Se levanta para posar en el vídeo Es muy fuerte ¿Pero tú dónde has sacado esta clase? Vaya planta Me descojono Pero bueno ¿Pero qué haces Tucson? ¿Tú quieres ser modelo ¿Verdad? En otra vida O sea ¿Os podéis creer Que se queda ahí plantado Cuando saco la cámara? Es que eres guapísimo Es que no puedo Es que no puedo Es que eres guapo Vamos a la casita Hace que no entro en la casita Yo creo que la última vez Que vine a casa ni entré Bueno bueno Esto está hecho un cristo Pero quien ha movido todo esto Bueno amigos No sé si os acordáis Del tour de la casita Pero mi familia Me la ha desordenado Entera Tata ¿Cómo estás? Tata Bien Tata que guapa Sí Me he puesto guapa por ti Tata que guapa Que Carolina No se ha traído tarta No sé si se habrá caído Por el camino Tarta Ay que rico ¿Cómo has hecho eso? Es tarta de natillas Pues con agar Ah como yo Claro Haces natillas Se ha pegado Ah vale Haces natillas Pues espera mamá Una cuchara Digo sí Vamos a probar ya Vamos me la voy a probar En vivo y en directo A ver A ver Espera 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 Bonísimo 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 Esta tarta Era originalmente Así Todo el plato Vale Todo el plato La tata va ahora Me dice no quiero más tal Y se pone a grabar Pensando Parece que te lo has comido tú ¿Qué? Me la he comido yo Este canal te ha echado muchísimo de menos Moltísimo Falso Me han sustituido por gente de Madrid ¿Cómo que te ha sustituido? Pues sustituciones Yo estoy aquí y yo no sé qué hago Con mi vida Tú siempre eres Me he cortado tantos No es cierto Tú siempre serás la original Joder Si lo estáis viendo Sabéis quién soy Esta persona llega tanto Sin pisar la tía Ruka Que se cree todavía es campestre ¿Quién yo? Pero va así Como una ratuca De que se pela de frío Vamos sin mascarilla Porque vamos por el pueblo Y por aquí se puede ir Sí, sí, no O sea, esto Yo es loca el tatas Sí somos Falsa Estamos yendo a dar un paseo Por la aldeuca Eh, nada No nos vamos a hacer nada Natalia O sea, hoy es noche buena Es muy fuerte Cada vez que Cele hable con acento de Madrid Chupito Sí habla, sí Miraos el vídeo Qué vídeo era Hay un weekly en especial Creo que es el primero o el segundo En el que Todo el rato Dice No, no es el weekly Es el vídeo de las preguntas y las respuestas El vídeo es ese En ese todo el rato Insoportable Acento todo el rato Tú no eres así Es muy verdad Me han cambiado, eh También ha dicho que otras personas Le hacen mejor fotos que yo Ay, un tatá que me mato Aquí estás ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mejor ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Uy Qué casualidad que te he encontrado ¿Qué haces por aquí? ¿Cuánto ha pasado? Nos encontramos pasados Un año Sin saber de los dos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nos lo buscábamos Pero sucedió ¿Y ahora qué hacemos tú y yo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? He pensado en ti Más de la cuenta El corte nuevo Así que bien te queda ¿Te acuerdas de la última noche aquella? Te has dejado el curro Pero estás contenta ¿Qué vamos a hacer? Bueno Se encontra... Sí suena bien, ¿eh? Suena mejor así Sí Yo creo que está mejor así Más bajo Hombre, evidentemente sí Y con una cejilla Porque va a cambiar mucho Suena un poco malite No suena malite No suena malite, perdona que te diga ¿Cómo se llaman? ¿Pati y Selma? Sí, son Celiakers, os deseamos Estoy feísima vez con tomate Rojísima Celiakers, os deseamos feliz Navidad Morri, Cristian, grupo Bueno amigos Ya tenemos todo preparado Para esta noche La parte más importante Está aquí Para mi hermano y para mí Estamos haciendo una ensalada De Eura Una ensalada templada de Eura Que estamos haciendo ahí Con estos pimientitos Y cebolla Y demás Que estamos dejando hacer Y tenemos también por aquí Croquetas de boletos veganas Así que ¡Muy! Mirad a Tucson Qué formal aquí sentado en la puerta ¿Qué pasa Tucson? Ha llegado Papá Noel Ha llegado Papá Noel Qué fuerte Qué fuerte No me lo esperaba Esto es para mí ¿Sí? Un reloj Esto es de la libre Una librería muy guay Que bien me he portado este año Ya, muy bien, muy bien ¡Ya es el libro que yo quería! Anarquía relacional La revolución desde los vínculos ¡Qué guay, qué guay! No sé qué paro estoy cogiendo aquí Pero bueno ¿Se ve algo? Unas tazas Muchas gracias Papá Noel ¿Por qué me traes unas tazas? Bueno, pues para que le lleves a tu nuevo piso Esto también es para mí También ¡Qué bueno! ¡Ay! Esto es una bruma para la almohada Una bruma de almohada ¡Oh! ¡Ah! 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 Estoy muy contenta Muy agradecida A ver si estamos abriendo lo que es tuyo ¿Esto de quién es? Sí, sí, tú y Sara Digo yo No lo sé Igual es para mí Yo creo que sí ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¿No había visto un regalo que no es para mí? Este pan de cremitas ¿Para quién es? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! Ya había estado Espera, espera Que le quito la etiqueta Buenos días amigos Y feliz navidad Estamos cocinando una empanada No se ve muy bien Pero bueno Lleva como un montón de verduras Soja texturizada Lleva... ¿Qué más? Salsa de soja Salsa de soja ¿Y cómo se llama esta verdura? Cebolla roja Cebolla roja Gracias papá De la huerta Coliflor Pimiento Bueno, un montón de cosas Que vamos a poner ahora en la empanada Mirad qué pintaza tiene la empanada O sea, ha quedado súper bien Lo que pasa es que Para emplatar esto Ojo Se me va a romper, ¿eh? ¡Lol! ¡Lol! ¡No! ¡Está caliente! ¡No mal! ¡Ah! No, ya está Ya está ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Yesss! ¡Otra! ¡Va! ¡Otra! Buen día y feliz sábado Son como las 4 de la tarde Me voy a ir ahora mismo a Santander Porque tengo que hacer compras de Navidad y demás Y también voy a quedar después Así que voy a aprovechar para hacer un par de cosillas Estoy ya vestida Y nada, en realidad me estoy tomando estos días aquí en Cantabria Como mucha desconexión y demás Y por eso estáis viendo que no estoy haciendo como nada muy interesante Estoy aprovechando pues para quedar con gente y demás Que no puedo quedar en mi día a día Porque están aquí en Cantabria O porque pues por tema logístico no coincidimos Y... Y básicamente eso No he hecho nada más interesante Os voy a enseñar mi outfit porque la verdad es que me gusta Llevo el gorro este que me sois preguntar bastante por él Y es de H&M El jersey es de mi hermana que se compró en Estambul Y luego llevo los pantalones campana que llevo siempre Que son de Asos Petit Y las mega plataformas que mi madre dice Que parezco una Bratz con ellas Que la verdad es que las he cogido un poquito de tirria Porque me he dado cuenta de que son un poco rateras Pero bueno, la vida Vamos a cenar tortilla con cebolla caramelizada De mermelada Bueno, 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 bueno Así lo digo Y ensaladita Y ensaladita Pero es que esto nos da igual O sea, lo interesante es esto Es que uff La tortilla de mi madre Esto es mal, eh Estoy fatal Este vlog podría ser el de la cuarentena Que estaríamos cenando en la misma posición Siete meses después Ya O no sé cuánto La cosa Mira ¿Qué hace? Vale Hoy es lunes Y técnicamente el week más tenía que haber terminado ayer Pero como es el último vídeo del año Pues me apetece sentarme aquí A hablar con vosotros y vosotras Y a reflexionar un poco sobre lo que ha ido pasando últimamente Estoy muy contenta con cómo ha ido el canal este año Con cómo habéis recibido todo el contenido He sido muy feliz contándoos aquí mi vida A través de vlogs y weeklies Que es básicamente pues lo que he hecho Durante este año Es como vuestro vídeo favorito de ver Y para mí siempre ha sido mi vídeo favorito de hacer Así que por esa parte Muchísimas gracias Porque he sido muy feliz Y estoy muy contenta con todo lo que hemos hecho De cara al 2021 Quiero seguir un poco en la misma línea Al final sé que Jolín lo que os gusta Es que os cuente mi vida Mis reflexiones Lo que me va pasando Lo que sí que me gustaría Es encontrar otro formato para hacerlo Me encanta hacer weeklies Ya os digo Pero creo que a nivel creativo Para mí es estancarme Así que quiero encontrar Un nuevo formato Y una nueva manera De poder contaros Y transmitiros mi vida Así que nada Este es el último vídeo del año Haré un parón De unas tres semanas Y en enero A finales más o menos Seguramente me volveréis A tener por aquí Necesito tiempo Para hacer la mudanza Para organizarme con la uni Y todo Establecerme otra vez En mi nueva vida Y ya pues os iré Informando por aquí De todo La gente que lleváis En mi canal Mucho tiempo Ya sabéis que a mí Cada año me da por una cosa Este año ha sido lo weeklies Pues el próximo año Ya veremos lo que será Pero bueno Que estoy súper contenta O sea al final Llevo haciendo ocho años Esto Y no me imagino mi vida De otra manera Que no sea Haciendo vídeos de Youtube La verdad De momento Nunca se sabe Pero bueno Que ahora mismo Esto es lo que quiero hacer Y nada Pues que buscaré otra manera De contaros las cosas Para el año que viene Y simplemente quería agradeceros Pues todo el apoyo Los comentarios y demás Que me dejáis En todos los vídeos Que para mí es como Lo mejor De hacer todo esto Y que sin eso Pues no seguiría haciéndolo Así que Gracias de corazoncito Que os deseo a todos Un súper feliz año nuevo Y como siempre Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta entonces ¡Abrazo virtual!